Pero las noticias que le estamos contando en este momento es que, creo, ustedes nos van a decir, este es un caso todavía más delicado, más grave, porque ya hay una imputación en camino por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Aida Victoria Merlano. Empiezo por usted, doctor Iván. No, yo de ese tema sí prefiero no opinar. Yo consideraría eso sí pues que lleva tanto tiempo esa investigación que pues obviamente que la orden de captura no procedería porque uno de los requisitos es la urgencia y la fiscalía últimamente espera dos o tres años para después alegar urgencia. Cada vez más los jueces aceptan ese argumento independientemente de los otros, pero yo creo que también tiene que haber un pronunciamiento mucho más fuerte de nosotros los litigantes en respaldar a los jueces frente a esas peticiones de medida. Un tema que se supo en el 2019, si no estoy mal, llegamos casi al 2023 y no entiendo cómo van ahora a justificar una nueva orden de captura sobre la urgencia en algo que esperaron tres años. Tal vez sería lo único que puedo decir. Además, pues el país recuerda ese operativo estilo película que le hicieron para capturarla la primera vez y después fue declarada ilegal aquí a esta señorita independientemente de lo que uno comparta o no comparta le han violado muchas veces sus garantías y esperemos que no sea estos escenarios una más de las tantas que le han hecho y que sí tiene que responder porque hay una evidencia que demuestre su participación activa que lo haga, pero dentro del respeto de las garantías. Pero usted entonces sí está informado de que esta investigación por supuesto lavado de activos no es que debería llevar. Es una deducción porque la investigación no puede ser de ahora. Tiene que ser una investigación que surge precisamente de los hechos de su madre y si no lleva tres años, pues también grave, porque la fiscalía debió haber hecho esa investigación si la tenía en el momento en que sabe los hechos que están relacionados con la condena que le ocurrió a la señora madre. Entonces, así sea nueva o sea de hace tres años, mal. ¿Qué dice doctor Fabio? Caramba, pues desconociendo los hechos que en semejante noticia, que nos, esta bomba noticiosa que nos tira Jairo, pues a mí me parece que la fiscalía ha cogido una práctica que en mi percepción es terriblemente perniciosa y dolorosa y es utilizar el delito de lavado de activos que es un delito brutal. La pena, las capacidades investigativas de la unidad de extinción de dominio, el tiempo de prescripción del delito hacen que sea una herramienta que la fiscalía utiliza hoy en día para todo. Yo tengo mis dudas en torno a si uno puede decir que Aida Victoria Merlano cometía el delito o comete el delito de lavado de activos por administrar unos bienes que todavía, todavía siguen gozando de la presunción de licitud, como en efecto gozan los bienes de presunción de licitud de su señora madre. Tendría que haber una sentencia condenatoria y una sentencia de extinción de dominio en contra de los bienes de la mamá para poder ahí sí predicar la mala fe, es decir, el ánimo delincuencial de Aida Victoria Merlano. Pero claro, pues eso es lo que la dogmática enseña. Otra cosa es la fiscalía cuando prende el inmenso bulldozer de la unidad de lavado de activos que, insisto, es una unidad que tiene unas capacidades investigativas brutales, la mayoría de las veces acompañada por embajadas, por organismos de inteligencia foráneos, la embajada americana, la embajada inglesa. Yo particularmente trabajé en esa unidad y conozco la capacidad investigativa desmedida en algunos casos que tienen y sobre todo el daño que causa una investigación por lavado de activos. Porque si ahora viene una imputación, pues probablemente van a solicitar una medida de aseguramiento afincando los fines de la necesidad de la medida de aseguramiento en que ya está condenada en otro caso. Entonces, un juez podrá ser proclive a ordenar la detención preventiva, probablemente intramural. Y bueno, pues es decir, esto es una lluvia infinita en contra de esta señora que, insisto, pues es inocente el día de hoy porque su sentencia tendrá que ser apelada y el caso de lavado de activos es un caso de muy largo aliento. Es decir, nosotros en la oficina tenemos centenares de casos de lavado de activos y ninguno dura menos de cinco o siete años. Increíble, Francisco. Si son centenares, mande alguno, doctor Fabio. ¿Cómo? Si son centenares de casos, mande alguno. Míteme al marzar también, gracias. Francisco. Yo preliminarmente sí encuentro alguna lógica en lo que dice Jairo, que es esta noticia, y es que claro, todos vimos lo que pasó en esa mansión blanca, el dinero, todo lo que ocurrió, y pues eso tuvo que ir a dar a algún lado, en algún lado tiene que estar. Y si la fiscalía tiene algunos indicios de que la hija está otra vez en lo mismo, una cosa es quedarse callada, pero si está administrando bienes, si está administrando cuentas, si tiene algo que ver con esos dineros, pues sí me parece apenas elemental que la Fiscalía General de la Nación esté investigando el actuar de la hija en lo que tiene que ver con el eventual manejo de los recursos. Estoy muy de acuerdo en que si es el caso, si se tiene la evidencia, pues que se investigue, pero cuál es la necesidad de la captura. Esta chica no se ha volado del país, ha comparecido a las audiencias, la acaban de condenar en otro caso. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo con Iván en que las capturas deben hacerse cuando es necesario, cuando es al minuto, cuando es al momento, pero aquí todo el país sabe dónde está, es una persona pública, lo normal es que se defienda en libertad, que pueda explicar, ya tiene una condena encima y no se ha volado del país. Entonces, que la Fiscalía ojalá actúe, como siempre, con el buen criterio de permitir que se defienda en libertad. Y lo que dice Fabio, un proceso de lavado de activos no solo es muy demorado, es muy complejo, sino que adicionalmente las sanciones son exacerbadas, es un delito supremamente grave, donde no es poco frecuente que cuando uno de los integrantes de la familia comete un hecho delictivo del que se obtiene una ganancia, se termina investigando a todo el núcleo familiar por haberse beneficiado de ello y hoy en día se dice, bueno, así no sepan que el señor familiar está delinquiendo, debieron suponer que estaba delinquiendo porque esos regalos no eran muy normales, esos restaurantes tan costosos, que sí son escenarios muy complejos, muy largos, es bien difícil la situación que se viene.